Hola, mi nombre es José Luis y trabajo en Sisao. Me gustaría mostraros una de las muchas ventajas de las nuevas diademas 4466 y 4488 de DPA. Incorporan la galardonada diadema del 6066 de una sola medida, lo que permite su utilización para cualquier tipo de usuario. También permite la posibilidad de mover el cable a través de una guía, para poder ocultarlo de cámara y conseguir una caída de cable a 90 grados. Recuerda mirar el manual de instrucciones antes de empezar a utilizar tu nueva diadema. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.